A internet ¿Dónde? Póngala, acabenos. ¡Garnalito! ¿Cos? Te encontré unos amigos tuyos ¡Al ataque, huevos! ¡Garnalito! ¡Garnalito! ¡Este boludo se llama Huevoina! ¡Para que le dé a Huevoina! ¡No podemos llegar hasta Bibi y Willy! ¡Debemos detener el juego! ¡Este boludo se llama Huevoina! ¡Este boludo se llama Huevoina! ¡Voy! ¡Este boludo se llama Huevoina! ¡Este boludo se llama Huevoina! ¡Cueye, pon gente! ¡Vamos! 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 ¿Quién?